Me acompaña Manuel Arauz, él es director del Instituto de Mercadeo Agropecuario. Gran parte de esta recuperación económica pasa por una compra de nuestros insumos agropecuarios. Manuel, cuando anuncié que ibas a estar conmigo, varios productores, varios porcinocultores, me han estado describiendo cómo va la compra del Producto Nacional para los Jamones Picnic de fin de año. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Espero que todo bien por el lado de nosotros acá en Atlapa, sede de Malamá Solidario. Mira, para contestar tu pregunta inicial, para el año 2020, o sea, final de este año, ya se firmó un acuerdo desde el 26 de diciembre del año pasado, agroindustrial, la industria, el IMA, MIDA, y el Presidente de la República, donde hubo un compromiso de adquirir 500.000 unidades de cero y adquirir 200.000 unidades de, llamamos, productos alternos. Bueno, eso de un acuerdo, hemos tenido varias reuniones. A la fecha te puedo decir que ya tenemos la lista de la agroindustria que nos va a surtir los 500.000 unidades. Ya está cerrado. El compromiso ya está fijado. Hubo una reunión en Atlapa hace como tres semanas atrás, donde ya se puso la final, ya se puso el puntito de la I, como decimos nosotros. Ahora lo que estamos haciendo es presentando ante los agroindustriales y los productores, cómo va a ser la trazabilidad. Nosotros estamos solicitando de tener una trazabilidad hasta la misma finca, para nosotros poder garantizar de lo que estamos comprando para las naviferias este año. Es 100% panameño, producido en Panamá, criado en Panamá, y vamos a comprar. Ese es el compromiso. Y estamos nada más por definir eso con la agroindustria. No es una auditoría lo que te estoy mencionando, pero vamos a poder llegar el IMA a la agroindustria, a la fábrica, y quiero trasear ese producto hasta la finca. Y eso es lo que estamos buscando, la garantía que podemos comprar 100% local. Esa es la idea. Aunque los porcinocultores, y me escribe alguien de la asociación, dice que hay 25.000 todavía cerdos en excedente. Es decir, ¿puede haber excedente cuando se está pensando en comprar una cifra tan ambiciosa como la que se está pensando para las naviferias? Te voy a decir, Fernando, es como todo lo que ha pasado a nivel global, en la industria. Claro. O sea, el boom fue tan rápido del virus, o sea, del impacto que tuvo en la economía, de que habían cosas que ya venían en camino. O sea, ya estaban producidos, estaban criados, si hablamos de puerco, ya había programado, entonces los pollos, el ganado, todo, todo ha pasado de la misma forma. Nosotros el compromiso lo hicimos desde el día uno. Bueno, puede que haya un excedente, Fernando, y no tengo la base para comentarte esto, pero puede ser que los otros rubros donde ellos venden, llámense los chinos, llámense los supermercados, llámense los otros canales, están demasiado bajos y por ende sí debe haber un excedente. Puede que pase. Yo escuché en una reunión hace poco, casualmente a los porcinocultores, nosotros cerrando el deal con los porcinocultores y una persona llamando a uno de los líderes ahí del equipo, de que le estaba cancelando 200 compras de puerco la otra semana. O sea, que puede pasar. Nosotros estamos tratando de llenar ese hueco y estamos haciendo hasta lo imposible. O sea, los 500 mil, y no son 500 mil picnic, estamos yéndonos un poquito más allá. ¿Qué tal si compramos el cerdo completo para nosotros poder hacer como hacemos aquí en Panamá Solidario? O sea, destazarlo, meterlo en una bolsa y repartirlo. O sea, hay diferentes ideas, pero el compromiso hoy, estamos arrancando con 500 mil, pero puede que eso varíe un poquito más para el beneficio de los productores. José Blandón con nosotros, Manuel. José Blandón con nosotros. ¿Cómo estás, José? Encantado. Bien, ¿cómo estás? Bueno, un placer tenerlo con nosotros aquí, señor Larus. Oiga, le hago la siguiente pregunta. Frente a la situación que tiene el país de una afectación enorme en nuestro sistema, en nuestra economía y particularmente en la economía del sector agropecuario, ¿por qué nosotros no tomamos la decisión, en el caso del sector porcino, de cancelar todas las importaciones de carne porcina y pedir una dispensa ante la urgencia? Porque los tratados de libre comercio prevén las dispensas ante urgencias como esta, por ejemplo. ¿Por qué nosotros no paramos las importaciones de carne porcina y conseguimos toda ahora la carne porcina que tenemos? Sí, te voy a... y no me atrevo a darte mucha información porque no manejo eso, porque no es mi responsabilidad, José, pero todo a mi punto de vista, si lo aceptas. El IMA, a través del MIDA, a través de la dirección del presidente de la República, estamos llenando ese hueco que le está causando el problema a los agricultores, en este caso a los pocinocultores. En el caso de Panamá Solidario, el IMA está comprando, o sea, el IMA es el que compra y paga aquí en Panamá Solidario. Estamos comprando cerdos enteros y estamos tasajeándolo y así sencillamente lo estamos repartiendo en Plancolmena o donde decida las personas estas que están responsables de las áreas. El IMA también está haciendo las compras a final de año. Hay un compromiso, lo hemos escuchado ya varias veces, dentro de la cadena, José, la cadena es la que rige todo esto. Hemos escuchado dentro de la cadena de que estamos hablando de producción local, estamos hablando de cómo satisfacer las necesidades, sin embargo, por los tratados de libre comercio y las aperturas que hay a nivel mundial, se sigue importando. Hay una queja que se puso en una de las reuniones y lo que dijo el ministro fue que iba a ver hasta dónde podía llegar y él sí lo dijo, que él lo dijo también en la reunión de papas, la reunión de cebolla, es un tema que siempre lo está mencionando. Él va a darle el beneficio al productor nacional siempre. Él está buscando los mecanismos legales para hacer lo que tú estás mencionando. O sea, sin meternos en un problema, ¿cómo garantizar que sigamos comprando el producto local versus importar? Ahora, vete a la lista y chequeate quiénes son los que están importando, porque eso es público. Yo fui una vez a la asamblea y uno de los diputados en la asamblea me cuestionó lo mismo, José, y me dijo, ¿por qué Lima está importando? Bueno, en mi segunda reunión en la asamblea yo le llevo un documento y le dije, aquí te menciono quiénes son todos los que han importado durante el año y busca el gobierno nacional. A través de Lima no ha importado una sola libra. Pero, director... Sin embargo, se estaba diciendo que nosotros estábamos comprando. Yo no estoy diciendo que Lima está importando. Yo lo que le digo es que nosotros tenemos un problema en este momento. Tenemos un excedente de carne porcina. Sana. Nosotros tenemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, le hablo del puerco, en los Estados Unidos hubo un problema serio. Al caer la demanda, los agricultores norteamericanos tuvieron que sacrificar más de un millón de cerdos. Pero el gobierno de los Estados Unidos le dio subsidio a ellos porque ellos tienen cómo emitir papel moneda y ellos lo pagan. Después tendrán una inflación. Vaya usted, a ver para dónde van ahí con esa inflación. Pero, en nuestro caso, como no tenemos papel moneda, el Lima no es el que está importando, sino estamos importando carne cuando tenemos producto nacional. Mi pregunta es, ¿por qué, como una medida transitoria, frente a la calamidad que ha significado esto, y el mundo estará receptivo a esto, ¿por qué no suspendemos todas las importaciones para consumir, en el caso porcino, el 100% hasta que la capacidad se sea sobrepasada? Claro, claro. Y comento, eso ya es Misi con el Mida, y yo voy a pasar la nota a tu comentario. Yo sé que están evaluando ese tema principalmente para dar el beneficio y ayudar al productor nacional. Sé que lo están evaluando, el ministro lo mencionó. No sé el estatus, no sé si eso se puede hacer, pero voy a volver a tocar base con él. Hoy tengo una reunión con él sobre otro tema y voy a pasarle la pelota. A ver qué me cuesta opinión. Manuel, cebolla. Estamos en plena cosecha. ¿Qué va a pasar con la producción de cebolla en un momento como este? ¿Se piensa también comprar a través de Lima qué parte de la producción y cómo se va a distribuir? Si es a través de las bolsas solidarias, si va a ustedes a hacer otro tipo de distribución, ¿cómo se va a hacerla? Mira, te hablo, y gracias por la pregunta, ese era uno de los puntos iniciales que quería comentarte. El Lima ha estado apoyando al productor nacional, o sea, ese productor pequeño desde el día uno. El día uno de los que nosotros entramos, el Lima ha estado cambiando el modelo de apoyo. O sea, cuando nosotros entramos, era un proceso de ayuda a la comercialización. ¿Qué necesitas? ¿Cómo quieres vender? ¿Qué te hace falta por vender? ¿Cuál es tu gap? Y lo que hacía el Lima era tratar de cerrar entre el productor y el agroindustrial. Nos sentábamos y tratábamos de cerrar y cerramos los diles. Bueno, hoy en Panamá Solidario, el modelo cambió totalmente para el beneficio del productor y de nosotros. Nosotros estamos conociendo mejor al productor, estamos tocando bases directas con el productor, hemos estado comprándole sus necesidades, y no solamente de cebolla, Fernando. Hemos comprado ñame, yuca, o tobe, o sea, menciona el producto que tú quieras del campo, o tobe, o sea, acabamos de hacer una compra enorme de zapallo en los andos, café. Lo que el productor tenga para... Antes era, yo te ayudo a lo que no puedes vender. Hoy en día yo te estoy con mi producción para incluirlo dentro de la bolsa solidaria. Pero en un momento como este, Manuel, ¿qué es? Entonces, ¿cuál es el fundamento para esta marcha que se está planeando para el 18? Si al final se está haciendo todo lo posible en medio de una situación tan difícil, pues poner el campo en calma y sobre todo abastecer de comida a la mayor parte de los panameños. Yo creo que ahí hay intereses creados por un lado. Por otro lado, hay grupos que no están de acuerdo con cómo se le está tratando. Hay un tema de pagos. El gobierno le debe los pagos a los productores que han comprado en Panamá Solidario. Eso se está trabajando. Es más, ayer me dijeron una reunión. Hoy hay una reunión en Contraloría para revisar los números de expedientes que suman creo que casi 10 millones de dólares en pagos, no atrasados, en pagos que están en Contraloría, que están siendo revisados para refrendo, para hacer el desembolso probablemente la otra semana. Yo creo que es un poco de todo, Fernando, pero lo que sí te garantizo es que el gobierno nacional tiene a los productores como aliados, no como competencia ni como enemigos. Y nosotros en este gobierno hemos estado tocando base con ellos, comprando. Mira, te doy un ejemplo. Hay un ñame que se compra en Darien a 40 centavos. Ese mismo ñame te lo venden a ti en Mercapanamá a 80 centavos. El 100% de diferencia. Nosotros estamos comprando directo a un precio correcto, pero estamos atendiendo directamente al productor. Y el IMA o quien fuera absorbe el costo para ayudar al productor o lo va a buscar un camión del Mida o lo que fuera. Nosotros estamos tocando base con ellos directamente. Estamos ayudándolos. Y no en Darien, en todas las provincias. O sea que el impacto que ha tenido el gobierno a través de Panamá Solidario con el apoyo directo a los productores jamás se había visto, jamás se había dado un enfoque tan profundo. Y viene realizado directamente por una dirección del presidente de la República, Juan Luis Valdez. Yo veo casos, por ejemplo, ¿cómo entró esa cebolla de contrabando a Mercapanamá? ¿Cómo entró el país? Yo creo que hay controles que todavía tenemos que hacer en Mercapanamá. Todo el equipo del Mida, todo el equipo del IMA está enfocado ahorita mismo, la mayoría está enfocada en Panamá Solidario y Atlapa. Claro. Pero Mercapanamá necesita tener unas regulaciones un poco más estrictas. O sea, cuando te hablaban antes de la trazabilidad del puerco, del cerdo que nosotros queremos implementar, así hay que tener una trazabilidad con todos los productos que entran a Mercapanamá. Es más, vámonos más allá. Mercapanamá debería de ser, y eso le toca al viceministro, Roñoni como presidente de la Junta Erectiva, yo lo estoy ayudando ahí en ese comité. Pero Mercapanamá debería ser solamente para los productos locales, para los productores locales. Solamente se debería vender producto local. Tú quieres vender otro producto, vaya a otro lado y dale esa... Solamente para los productos locales, los productores. Ahora, tienes que poder trazarlo. Hemos ido allá a buscar... A Codeco y Aduanas han ido a confiscar arroz. ¿Cómo entró ese arroz allá? ¿Cómo entró el plátano de Nicaragua? ¿Cómo entró la cebolla? Yo creo que son los controles que hay que poner más estrictos para evitar que eso pase. Pero ahora, nos dimos cuenta cuando entró en Mercas. ¿Por qué? ¿Por qué frontera entró? ¿Cuándo entró? ¿Quién lo dejó pasar? ¿Qué tiempo? O sea, es un poquito más atrás. Eso entra de Costa Rica, con la frontera de Costa Rica, ni hablar. Pero ¿dónde entró? Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, los controles tienen que ser más estrictos, pero tiene que haber una trazabilidad. El camión que entra ahí tiene que tener un documento. Yo he ido a Mercas, igual que tú, y el policía te dice, espasa. No te revisas, hay controles que tenemos que poner para garantizar y ayudar al productor nacional que no tenga la competencia de un producto al lado. Mira, yo hablé con Cruz, allá de Darien, hablando específicamente del plátano. Yo le pregunté, ¿cómo tú sabes que ese producto es importado? No es nacional. Me dice, el color, el diseño, el texto, o sea, todo me lo definió como si fuera un producto que él sabía exactamente que no era local. Me dice, aquí son las cualidades, aquí son la diferenciación y me agarró y me dice, es este producto que no es local. Bueno, ya lo agarramos, hay que tener un poco más de control, pero tiene que ser una trazabilidad mucho más fuerte de la que tenemos hoy en día. Don José, Fernando, pasa eso, mientras pasa eso, nosotros seguimos apoyando al productor nacional. O sea, esa manifestación que viene el 18, ya me lo dijeron, ya me hablaron, viene, bueno, yo creo que hay una mixtura de cosas porque la están haciendo, pero que alguien te diga a ti, Fernando, que nosotros en el gobierno, IMA, Mida, a través de Panamá Solidario, no estamos atendiendo a los productores que me llamen directamente a mí. Algo está pasando en el flujo de la comunicación porque nosotros estamos atendiendo a todo el mundo comprándole sus producciones, eso sí, con un tema de control de calidad. Me lo vas a entregar de esta forma, si no, no te lo recibo para poder que el producto llegue a las manos del consumidor o a través de la bolsa de alguna forma mucho más ordenada. Hemos adaptado ese segmento, ya te digo, o sea, mi primer punto, nosotros de ser la competencia del productor, hoy en día te puedo decir del que está como piloto de ese avión, es el productor nacional, nosotros somos el aliado del productor nacional y tengo tanta comunicación con todos los productores de diferentes índoles, hay un IMA Chat que nosotros creamos que es sencillamente para que el productor se pueda comunicar directamente con nosotros. Hicimos un IMA con los productores, más de mil encuestados de diferentes, toda la parte agropecuaria, pero de diferentes segmentos, mucha gente quiere entrar al agro, quieren promocionar, quieren ver cómo funciona el agro. Bueno, hemos agarrado, hemos recibido la información, seminarios, o sea, le hemos hecho un montón de proyectos directamente con los agricultores y el agro al beneficio solamente de ellos y el ministro de Estado, ministro Valderrama y el viceministro Roñoni están encima de nosotros. O sea, hay unos temas, unas cuentas que todavía no terminamos de pagar por unos procesos burocráticos, me tienen todos los días una llamadita telefónica a la mañana. Manuel, dame el resumen de cómo van las cuentas por pagar de los productores, productores en todo, ya sean los de arroz, ya sean los de cerdo, lo que fuera, el ministro me está preguntando todos los días, igual que Panamá Solidar. Hoy tengo reuniones para hablar solamente de ese tema después que venimos de Contradores. José Blanón. Señor director, le aclaro, por si acaso hubo un malentendido, yo estoy reconociendo que bajo esta administración ha habido un cambio importante en la política de adquisición por parte de Lima. Esa no es la discusión, yo creo que reconozco que ha habido una mejor y excelente posición con respecto a administraciones pasadas. Eso no es el punto en el que yo estoy discutiendo en este momento. Pero ustedes solo pueden comprar una parte, de la producción, una parte. Hay otra parte importante que ustedes no tienen ninguna acción y le corrijo solo algo. Cuando nosotros que éramos el IMA, el IMA era solo para comprar productos nacionales, punto. después se utilizó eso para otra cosa, incluyendo en gobiernos PRD, para que esté claro usted en lo que estamos hablando. Pero cuando bajo la administración del general Torrijos creamos el IMA, era para producir. Lo que están haciendo ustedes ahora. Pero ahora hay una situación nueva, que es lo que quiero plantearle. Nosotros estamos frente a la necesidad de reactivar el agro en medio de una pandemia global que afecta al mundo. Hay nuevas condiciones que están previstas en los tratados de libre comercio que establecen las calamidades y medidas excepcionales. ¿Por qué nosotros, y usted como autoridad del sector, impulsa dentro de los que son responsables en esto, la necesidad de buscar un waiver, una decisión para postergar y poder que nosotros dejemos de importar algunos productos para estimular qué cosas. Usted sabe bien, cuando hablamos de la producción porcina, estamos hablando de una producción porcina de alta tecnología. Y en la medida, y eso, cuando yo tengo un puerco y él comienza a tener más tiempo del necesario, todo lo que estoy haciendo alimentándolo es perder plata. Claro, igual que el pollo, igual que todo. Entonces, lo que yo le estoy planteando ahora, si yo tengo una superproducción, entonces, pare la exportación. No estoy diciendo que Lima no compra, que Lima compre el 100% de lo que necesita, pero eso no es suficiente. Entonces, cuando usted dice en el gobierno, no es que vamos a ver qué pasa, no, es que no podemos ver. Usted sabe mejor que yo, porque usted también conoce, mejor que yo el sector agropecuario, esto no puede esperar. Yo no puedo decirle al puerco que aguántate ahí. Yo lo tengo que sacrificar y ¿qué hago con él? No sé si me estoy explicando. O sea, son decisiones que van dirigidas al sector más importante de este país que aloja el 90% de los pobres y pobres extremos. Eso es lo que le estoy hablando. Sí, sí, y te entiendo y gracias por la aclaración. Sí, estaba clarito en eso. Mi comentario fue, es un tema del MISI, un tema del... No, pero un tema de gobierno. Sí, sí, yo voy a pasar la pelota. Lo que te quiero dar a entender es que eso no está dentro de mi jurisdicción. Voy, te entiendo, voy a hacer un comentario directamente, tengo reunión ahora en la mañana con el señor ministro Valderrama, le voy a hacer el comentario y sí, tienes toda la razón porque hay una apertura de importación cuando hay una pandemia. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, gracias por el comentario, voy a pasar el tema este directamente a los que deben de tomar una decisión más arriba mío para ver qué podemos hacer. Estoy de acuerdo contigo y claro, si hay una sobreproducción, ¿por qué tienes las puertas abiertas para importar? Estoy de acuerdo contigo. Gracias. Director, bolsas, ¿cuántas bolsas se están entregando diariamente? ¿A dónde? Y hay personas que dicen, bueno, por aquí pasaron y a mi casa no le dieron bolsa. ¿Cuáles son los criterios para repartirlas? Mira, Fernando, el Lima es responsable en Centro de Convenciones Aplapa junto con el Mida de la compra de los productos, el pago de los productos, todo el proceso, todo el fondo de Panamá Soliderio entró dentro de las arcas de Lima. Nosotros tenemos aquí un equipo de trabajo, una mesa de compras donde yo, Manuel Araúz, personalmente, no participo, hay otra persona por un tema de conflicto. Yo no quiero ser el que aprueba el proveedor, el producto, el precio, y al otro lado estoy firmando la aprobación de la orden de compra o el cheque. Entonces, sencillamente, no participo de ese lado y otro grupo, pero todas las compras de Panamá Soliderio las aprueba un comité, el comité ejecutivo de Lima. Si no se compra nada, si no se aprueba. O sea, que lo que te quiero decir es, a través de la Contraloría, a través de los abogados, a través del comité ejecutivo, todo se está haciendo de una forma totalmente transparente. ¿Dónde voy con esto? El centro de convenciones Aplapa, que hoy en día es el centro donde se producen los productos. Se compra el producto, aquí se guarda el inventario por un día, día y medio porque no hay capacidad. Tenemos cuatro líneas aquí de producción creadas por nosotros y hoy en día un turno de 12 horas con 100% de personas voluntarias trabajando, apoyando a Panamá Solidario. Producimos 30.000 y pico de bolsas al día. Esas bolsas que se producen van a un destino. Ese destino los solicita Presidencia a través de unos coordinadores de área. O sea, los coordinadores hablemos de San Miguelito por decirte. Él dice yo necesito 30.000 bolsas que se entreguen en la farmacia de la esquina porque lo voy a entregar a este lugar. El Lima es responsable de entregar el producto que le firmen el acta de recibo del producto entregado en esa esquina de esa farmacia que la persona esta o este grupo de personas va a entregar a los diferentes lugares. ¿Cómo hace para llegar a las casas a las personas? No te tengo la respuesta porque eso sencillamente lo coordina el coordinador de área. Mi responsabilidad llega hasta garantizar de que el coordinador de área reciba el producto, me firme el documento entregado y yo sigo mi proceso de fabricación, compra, fabricación del producto. 30.000 bolsas al día es un beneficio que estamos dando aquí en Paraná Solidario, hay de todo tipo de personas aquí ayudándonos a producir estas bolsas, aparte de 30.000 son 500 personas que trabajan aquí diario, la mayoría, la mayoría son 95, 97% son voluntarios. Exacto. Manuel Arauz, gracias por estar con nosotros.